¡Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de juguetes de losito rojo! En este vídeo les traigo un bonito castillo de la colección Érase una vez de Peppa Pig. El castillo está inspirado del cuento Juanito y los frijoles. ¿A que lo conoces? El set incluye la figura de George y una caja de frijoles. Si damos la vuelta a la caja, en la parte trasera vemos el interior del castillo y otro set que se venden por separado. Pues vamos a sacarnos de la caja y a divertirnos con Peppa y George. ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Aquí está todo el contenido de la caja! ¡Y aquí tenemos la figura de George! ¡Pero qué monillo! Esta figura es muy chiquitina. ¡Wow! ¡Pero muy simpático se ve George! ¡Está vestido con un mono de color verde y con botones! ¡Y además es una figura articulada! ¡Mueve sus brazos! ¡Yujú! ¡Mira qué chulo! ¡Y dobla sus piernas para sentarse! ¡Hala George! ¡Qué simpático! ¡Muy bien! Y luego tenemos la vestida caja con frijoles. Que son de diferentes colores. Verde, azules y rosa. ¡Wow! ¡Vamos a ver el castillo! ¡Aquí vemos el castillo! ¡Fíjate! ¡Cuántos frijoles! ¡Qué chuli! Tiene un puente que sube y baja. ¡Fíjate! ¡Cómo va la cadena! Luego, esta chulísima puerta de castillo. La podemos cerrar y abrir. ¡Como en los verdaderos castillos! ¡Aquí está la torre con la bandera! ¡Wow! ¡Vamos a ver el interior! ¡Así se ve el interior del castillo! ¡Tenemos un cuarto! ¡Escaleras! ¡Wow! ¡Una bandera con George de Rey! ¿Te has fijado? ¡Y no podría faltar otra bandera con un dinosaurio! ¡Pero también va de Rey! ¡Tiene la corona! Bueno, mitos, os voy a contar un cuento que empieza con Érase una vez un dinosaurio de color verde muy grande ¡Y a George le encantaba! ¡Soñaba ser tan grande como él! ¡Y el dino era su mejor amigo! ¡George! 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 ¡Levántate! ¡George! 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 ¿Qué pasa, Peppa? ¡Me he quedado dormido! ¡Ya lo he notado! ¡Estabas muy dormido! ¡Sí! ¡Es que soñaba mi sueño preferido! ¡Ser tan grande como un dinosaurio de color verde! ¡O que sea el dino mi mejor amigo! ¡Me encanta ese sueño! ¡Pero a veces los sueños se hacen realidad! ¡Y eso cómo, Peppa! ¡Vamos a buscar los frijoles mágicos! ¡He oído que están en un castillo no muy lejos de aquí! ¡Y si te comes un frijón, te vas a poner muy grande! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto suena muy bien! ¡Aquí está el castillo, George! ¡Guau! ¡Pero qué alto! ¡Pero está cerrado, Peppa! ¡Déjame pensar! ¡Mira! ¡Vas a subir por los frijoles! ¡Hasta arriba! ¡Y vas a abrir la puerta! ¡Este es el plan! ¡Pero has visto qué alto es! ¡No quería ser muy grande! ¡Pues hay que ser valiente, George! ¡Vale, vale, vale! ¡Y me como los frijoles también! ¡Mira que hay muchos! ¡No, George! ¡Esto no son mágicos! ¡Necesitamos la caja con frijoles mágicos! ¡Qué alto es esto, Peppa! ¡Bueno, allá voy! ¡Hay que ser valiente! ¡Sigo! ¡Ay, George! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Loco, Sengui, Peppa! ¡Abre la puerta! ¡Quiero pasar yo también! ¡Ya estoy adentro! ¿Este quién es? ¡El Rey George! ¡Wow! ¡Es que se parece mucho a mí! ¡Voy a buscar los frijoles! ¡Y aquí está un Dino Rey! ¡Ay, pero ¿será que estoy soñando otra vez? ¡Este es el mejor cuento! ¡Mira los frijoles! ¡Oh! ¡Qué chulos! ¡Ay, cómo pesan! ¡Voy a bajarlos! ¡Ay, cómo pesa esto, Peppa! ¡Me he traído los frijoles mágicos! ¡Muy bien, George! ¡Ahora cómete uno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me voy a comer el más grande, el rosa! ¡Oh, no, George! ¡Pero si eres más pequeño todavía! ¿Qué te has comido? ¡Y tienes el Dino como mascota! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡Me voy a comer otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, George! ¡Te caen muy pocos frijoles! ¡Y eres muy pequeño! ¡Ay, no, no, no! ¡Me comeré el último! ¡Hala, por fin, George! ¡Has crecido! ¡Eres tan alto como yo! ¡Por fin, Peppa! ¡Qué susto! ¡Vaya frijoles mágicos! ¡Es que me pone más monillo todavía! ¡Esto no puede ser! ¡Has tenido mucha suerte, George! ¡Bueno, amiguitos! ¡Así me despido de vosotros! Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el vídeo, darle la manita para arriba y suscribanse al canal El Osito Rojo para ver más vídeos con juguetes favoritos como Peppa. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!